De Becky Ediciones se complace en presentarles los cuidados femeninos en 200 preguntas por Josian Mongeot. Existe, en efecto, una peculiaridad femenina por sus ciclos hormonales, la maternidad y algunas características psicológicas y sociales, la mujer reclama para sí cuidados específicos en los distintos periodos de su vida. Josian Mongeot le propone una obra completa que le ayudará diariamente a conservar y perfeccionar su salud y belleza. Planteada en forma de preguntas y respuestas, la autora responde, explica y trata las 200 preguntas más comunes relacionadas con la feminidad, menstruación dolorosa, estrías, piernas pesadas, celulitis, arrugas, estrés, osteoporosis. Además, aporta de forma clara y sencilla soluciones prácticas y consejos útiles para que se sienta bien consigo misma. ¿Por qué cuidados femeninos? Porque existe una particularidad femenina, relacionada tanto con sus ciclos hormonales y la maternidad como con algunas características psicológicas y sociales, que hacen que los cambios de su vida sean, en general, más acentuados que en el hombre y, a veces, incluso más dolorosos. La anticoncepción se basa aún fundamentalmente en la mujer. La menstruación dolorosa es patrimonio de la mujer. La hipoalimentación, debida a la obsesión por la delgadez, causa estragos en las mujeres. Las mujeres son, sobre todo, las que sufren deficiencias vitamínicas y minerales. Y la anorexia afecta casi exclusivamente a las chicas. La lista de problemas específicos de las mujeres es larga. Cloasma en el embarazo, anestesia epidural, lactancia materna, depresión postpartemosicosis puerperal, estrías, celulitis, piernas pesadas, estrés por la doble jornada laboral, menopausia, osteoporosis, cáncer de mama, etc. Se trata de muchos males con respuestas específicamente femeninas que, en la medida de lo posible, se deben prevenir. Si desea conocer más sobre la historia de los cuidados femeninos en 200 preguntas, puede encontrar el libro en la presente plataforma.